Aventé el paso de la muerte, güey. Y mataron al muta, güey. ¿Cuál? ¿Caminaste sin lentes o qué pedo? Ah, se armó chula la putasera aquí, güey. Ya me van a matar, güey. Ah, qué pedo. Se perdió la conexión con la asociación debido a un error de red. Ah, qué mamá. A huevo, güey. Con permiso, con permiso. Vamos a ver si podemos matar a esta morra. Con permiso. Ah, me estaba aplicando ahí el, literal, el paso de la muerte. El paso del gigante. Señoras y señores, fue un gusto. Vámonos. Zoom. Zoom. Ay, 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 ay. Perdón, saludos a todos. ¿Cómo están? Excelente noche. Señoras y señores, es domingo. Y andamos aquí dándole con toda la pincha actitud. Andamos con todo el, con casi toda la escuadra del comando ratón. Nuestro único, original, el siempre de risas locas. Saludos, saludos, Víctor Rapp. Él es 6K. Aquí también anda el buen Juanito DF, que anda algo triste. Al final del video les contaremos por qué. Saludos, Manuel. Albedo, Albedo, yo también te amo, chiquillo. Oh, ¿sí? Madre, saludos, mi Toxic. ¿De dónde dejaron al marrano? ¿Cuál? Pues aquí están, aquí estamos todos. Falta el calaca, no sé cuándo. A quién le lleguen. A lo mejor ni juegas. Anda ya, el Frenchini, ¿cómo estás? El pinche calaca anda con su transvesti, déjenlo. Y mi pavo llego, Alfredo. ¿Qué pedo por castilla? ¿Sigue matando a tu borracho? Hijo de su... Nah, güey. Ya mamó, güey. Ya mamó, güey. Nah, mames. Allá tienen a la... Dejale, le ha puesto un... Llegó el pavo. Pero ahí no encuentro ningún arma. ¿Dónde están las putas armas? ¡Órale, perro! Monta brudo, machete. Espérame, espérame, espérame. Que traigo resortera. Verga, no agarra nada. Verga, sí, sí. Ya no agarraron ni puta madre, güey. No me mataron. Le dejé que solo vieran las armas del malo. ¡Ah, no, no me mueran! ¡Sí! Acá hay una, acá hay una. Mira. ¡Ah, puto Toxic! ¡Hijo de su madre! Se me fue el pinche. ¡No! ¡Órale! ¡Hijo de su madre! Pues si no, fueron a cagar los dos Hijo de su perro Manito, ah no es el rol Mira por qué no te mueres Ah no, estás caqueado Estás güey Tú con una pistolita de dos plomados me tumbaste A mí me mataron de un palazo Ah la verga te maté güey Ey mozo ya Relájate conmigo Ah no, no me mataron de un palazo Ah huevo güey Es un kamikaze wey ¿Qué anda? Acá acá macha 30 El único que le daba batalla era el Pakowski pero con su lag Ah ya digo el lag chingón Arriba muta arriba Cali cali a la gente ya Vamos con la bomba, la bomba, la bomba Si, a verga No maje, no maje Puta toxic de mierda Es que me tienen silenciado por eso Me hacen como al chico malo No tengo buen arma hijo de puta madre Ah ni yo güey, a la paz A la paz A la paz Hay unos teclados, un teclado con que se ha gastado Ah No mami No Con la C Al perro No sé No, ya la mal me hacía Hijo de su perra madre Jajaja Maté Inhibía el mota güey ¿Qué anda Ratatouille? ¿Cómo andan? Este... ¿Tienes que madriar? Ah sí Tú no, si no Alan Dile a Cheneky que se iba a ir a la ruta Tien Tien Ah, la que publicaron de comando rata ¿Ola de mañana? Eh Jajaja Sin miedo Hay toda la carnada Si, hay toda la carnada y... Saludos machetón ¿Qué onda Gabriel? Ah ¿Qué andas haciendo aquí hijo de tu puta madre? Andan Ah Jajaja 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 Ohio Yo no sé de eso de ese ¿Aye me caí ahí? ¿Qué pedo güey? La hace mosso Ah, no te vi Toxik Ah Ustedes juegan con Tejasos ¿Ot identificaron? No No, esta si se tiene que jugar con... Ah me caí güey Le ayuda y... Uh A ver la he ayudado Anda cotizado Toma Si me gusta agarramos una aquí del mapa Mira, tírala Todo una tableera Y no estés comiendo cuando estás haciendo directo El, el Nos está liberando Ya llegó mi hijo mayor Nos cambiamos del server para que no traiga el chanek y ya lo metieron Sí, chingas a tu madre perro Qué parece el machete Es que ese pinche Alfredo siempre anda bien ocupado Y no, si no estás haciendo algo Están matando las pulgas Buscando ratas Cucarachas Cucarachas No sé si es fumigador El hijo de su pinche madre Ya cumplí by the toxic Ya saben No, no, no ¿Por qué güey? Ahora lo traigo super Hoy no más Llego el pavo Vaya, vaya Mira, ahí quedó Oiga pinche Rolaf Y ahora por qué traigo el hombre en el El vórtex El vórtex Qué pedo güey Este güey también es una hackeada Mira, me estoy quemando Me está quemando el culo güey También me estoy quemando Yo no Entra los hackeados No mames, ya hackeando güey Es que el calaca les pasó el link El calaca, sí, el puto puerco este Verga, ya sé Se murió Ah, pero yo creo que esa es la primera ¿No? ¿O qué? Wow Mira, están parados, están parados Nomás, qué pedo Vaya, machete, todo el día Estás llorando, cabrón Ah, Jira ¿Quién está aquí? Tú cállate Tú cállate el puto Sí, cómo Me voy a dormir Estás llorando güey Digo de trabajar Estás llorando Oye, cabrón Por mí, por todos mis amigos Por mí solo Yo tengo mis guavos para hablar de mí solo ¿Dónde los tienes güey? En tu boca los tengo Ay, 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 ay Los tengo bien guardados Ah, chingas a toda tu madre marrano Una vez te lo digo de guavos ¿Cuál de todos güey? Lo van a hacer encabronado Yo estoy mamado Ah, el machichanín que ya no güey La esquinita Nadie me quiere Ah, otra vez No mamá Mira el machete que hace güey La tía del machete Saludos ¿Cómo está? Machete deja de decir groserías Ya calles, señora Ahí quedó ¿Qué pasó ahí güey? Con eso O si no te duermes en la banqueta Dice la tía del machete Nos dimos, nos dimos Ya sientes, señora Ahí quedó Ah, me caí Cambrada pipol ¿Quién es el piporro? El piporro A las nueve güey Mira Era la teiboleana bailando Llegó el pavo 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 Se fue hermano Creo que al Juanito Lo hartó el chaneque Con tanto que gira ¿Qué pasó chamequei? Ya juegan ustedes Yo ya me voy a salir No, 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 no Ah, chamequei Por favor Nah, pues tampoco vengo Quiero venir a romperle su Amistad güey Con el Juan ni la verga Piénsalo dos veces Este Chanequei Por favor El Juanito Es amigo del ajeno Nada más Güey A la roja ¡Gay! Pero te esperaste Esperaste, esperaste Que me voy a morir Se van a ser todos Se van a ser todos Juanito Juan Juanito Juan No está No, no está Juanito Dejen en la mente Una puta granada Ahí güey Mira Cuesta La mano Ya llevan a 10.400 Chingón Saluda a toda la raza Una caravana Con camionetas negras No la maten, no la maten Ah ¿Qué es esa mamada Que traes de la mano? No seas mamón Es la pistola de agua Mira Ah, qué pedo Qué pistola de agua Vámonos Vámonos Písale Vámonos Písale Toxic Es un pendejo Güey Me estoy invitando A una pinche Sesión privada Ah, no mames Ah, no se quedan Uuuu No, güey No, güey No, güey Arre, arre Arre Órale, órale Va, va, va Tienen el limosino, ¿no? Espérense, espérense Se van bien por pendejo No hay pedo No aguante, no aguante Para eso es esta cuenta Ah, a los dos Órale, pinches, perro Tiene la puta del chile, perro Arre Mira, mira, mira Espérate Que fue Ah, qué pedo, qué pedo Oye esta roña corre Que perros te ve Mira Toma Me caí de la moto Se me cayeron los lentes Esperen Unas carreras improvisadas Con estas madres Cállate Bájale dos rayas A la tele de su señora Por favor Pon una tele En la cocina Una tele en la cocina Mira este pinche pelado Wey No es el mota O pide No es el mota